Vaya modo de usar los maniquíes. Veamos. Muy bien. Muy bien. ¡Quiero a esos malditos intrusos! ¡Quiero a esos malditos! ¡Quiero a esos malditos! ¡Quiero a esos malditos! ¿Está bien? ¡Ah! ¡Garrick! ¡Anda! ¡Ya salieron por allá! Creo que se fue por ahí. ¡Se fue! ¡Encuéntrala, chico! Tal vez encontró algo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí! ¡Mataré, me maté! ¡A un lado! ¡Más cerca! ¡Recibido un poco rudo en la casa! ¿Cómo escapó? ¡Hay que averiguar dónde se esconde! ¡Maldita sea! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Metros, vamos, vamos! ¡Más para él! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldito Dios mío! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 Madre mía? ¿Qué? 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 ¡Hacenla! ¡Ya, ya, ya! ¡Mierda! ¡Va, no te muevas! ¡Estás acabada! ¡Derek! ¡Morirás, miserable! ¡No! ¡Matición! ¡La intrusa está aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que no escapen! ¡Los tenemos rodados! ¡Más cerca! ¡Shh! 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 ¿Qué diablos haces aquí? ¿Creíste que te dejaría hacerlo sola? Jesse... ¿Dónde está Dina? A salvo... ...un poco enferma... ¿Qué le sucede? Está bien... ¡Por allá! ¡Dispársense! ¡Dispársense! ¡Adiós! ¡Son demasiados! ¿Estás herido? Estaré bien. Tus amiguitos me atacaron... ...sin advertencia ni nada. Dime que no viniste solo. Después me regañas por eso. Eres un idiota, lo sabes, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Ves la camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que llegar a ella. Ok. ¿Lista? Sí. Oye, no hagas nada, estúpido. Bien. ¿Qué diablos volcamos? ¡Intruso! El de la izquierda es mío. ¿De nuevo? Necesitamos más gente cerca de los muros. Lo mismo de siempre, viejo. Hay que revisar esa casa. Sí. ¡Los vi! ¡Ve por otro lado! Entendido. Bien. ¿Qué diablos buscamos? Intruso. El de la izquierda es mío. El de la izquierda es mío. Conmigo, vamos. Te cubro. ¡Los veo! ¡Por la cerca! ¡Los veo! ¡No hay trápeda de la mierda! ¡Diablos! ¡Qué diablos pasa! ¡Belly! ¡Tengo las llaves! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Jessy! ¡Sácanos de aquí a hoy! ¡Es su intento! ¡Sí! ¡Jessy! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡A los huevos! ¡Que no una! ¡Ya! ¡Ya! ¡A los huevos! ¡A los huevos! ¡A los huevos! ¡Hay que perderlos! ¡No! 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 ¡Elly! ¡No lo peces con los dos! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Oh Dios mío! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! 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 ¿Estás bien? Mejor que nunca. Bien. Estamos a salvo. Ven, vamos. ¡Gracias! Por aquí. Ok. ¡Dina! Hola. ¡Santo Dios! ¡Jesse! Hola, Dina. Oye, ¿estás bien? Solo debo descansar un poco. Deberíamos entrar. Sí. Ok. Vamos. Despacio. ¿Cómo aludiste a María? Tuve que ocultarme. Sus problemas son mis problemas. Ok. ¿Tú estás bien? Es... Solo algo del estómago. Estoy bien. Siéntate aquí, ¿sí? No, no, no. No tienes que hacer esto. Cállate. ¿Y cuándo abandonaste a Jackson? Un día después. Un día después. Había mucha nieve cuando procede. Ahora, bueno. Avanzaba hasta 18 horas en estas semanas para alcanzarte. ¿Estás bien? No puedo darle un regalo y acabar con esto. Ya sé que quiero una disculpa. Salud. Salud. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Bueno. En fin. Este trato distante. Cielos. Es que olvidaría mi propio cumpleaños si ella no me recordara cuándo fue. Deberías disculparte con ella. Deberías disculparte con ella. No lo sé. 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 Solo dije... Bueno. ¿Qué sucede? Nada. ¿Por qué? Sé cuando no estás bien. Tengo algunas cosas en la cabeza. Avísame si quieres hablar del tema. Ok. Rezagados. ¿Cuántos? Unos cuantos. ¿Quieres intentarlo? ¿Estás seguro? Quiero compartir. ¿Ves ese letrero de ahí? ¿El rojo? Intenta darle. Buena forma de sacarlos de donde se esconden. Apunta más arriba. Debes calcular que la bala va cayendo. Ya veo. ¡Eso es! El sonido los atrae. Pues estamos de patrulla. Acabemos con ellos. ¡Mira eso! Algunos más. ¡Mierda! Debes tener en cuenta la caída de la bala. Tómate tu tiempo. ¡Buenas! ¡Eso! ¡Me gusta eso! ¡Sin prisas! ¡Mejorarás! ¡Son todos! ¿De dónde vienen? Revisa el cobertizo. Parece que bajaron de la colina. ¿Qué? Oh, un animal muerto. ¡Mira cerca! Están devorando ese ciervo de allí. Quizá tienen hambre. ¡Vamos! Todavía veo dos. Talento innato. Inténtalo de nuevo. Impresionante. Despejado. Apuesto a que hay algo por aquí. ¿Eso que está detrás de los telesquíes? Mira por allí. Debajo de esas cabinas. Junto a esa torre. ¿Lo ves? Me gusta el olor a otoño. El olor de esas hojas. A mí me llevó un tiempo agarrarle la mano. ¿Qué te parece? Unos cuantos más. La física es complicada, ¿no? Lo estás logrando. Sí. ¿Verdad antes? ¿Verdad antes? Bien hecho. Tendré que contárselo a Joel. No veo a más. Sí, yo tampoco. Muy bien. Entremos. A ver si ya regresó Joel. Claro. Entrégamela. Gracias por eso. Lo que necesitaba. Claro. Damas primero. Yo no puedo decir nada. Pero Joel está preocupado por ti. No hay de qué preocuparse. Seguro que es así. Pero si no hablas con él, va a pensar que algo anda mal. Pero sí le hablo. Ve más allá de un simple... saludo. Ok. Lo intentaré. Tranquilos, amigos. El ruido era por ustedes, ¿no? Ah, había rezagados. Ellie pudo probar mi mira. ¿Te gustó? Sí, se siente bien. Veo que... todavía no le cambias las cuerdas. No sabía que debía hacerlo. Sí, tú... Conseguiremos nuevas. Sí. Hay una tienda de música cerca. Seguro ahí tienen cuerdas. Igual es una zona que tenemos que revisar. Yo puedo vigilar. ¿Qué dices, niña? Claro. Y ahí está la señal. ¿Seguro no quieres venir? Ve ahora. Está esperando. Bien. Vamos. Muy bien. Sígueme, niña. ¿Y... Tommy y tú se cruzaron con algo cuando estaban fuera? Solo los que vimos desde la cresta. ¿Y tú? Ah, ya sabes. Encontré dos corredores en una casa. Jesse me dice que te estás manejando muy bien en estas patrullas grupales. Incluso te recomendó para hacer patrullas en parejas. Creo que aún estás muy joven para eso. Disparo mejor que cualquiera de ellos. Y tengo más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas que... Mira. Si crees que puedes hacerlo, te creo. Ok. Gracias. Solo hazme el favor de comenzar con las rutas más cortas por ahora, ya sabes, para ver cómo te va. Ah, muy bien. ¿Recuerdas esos... cómics de Savage Starlight que te gustan? Sí. Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por esa escuela el otro día. ¿Te gustaron? Sabes... No es realmente mi estilo. La doctora Daniela Star es muy... Es una salvaje. Lo que le hace al Capitán Ryan en esa batalla a muerte. Sí. Él se lo merecía completamente. Y fue un buen giro la manera como escaparon. Qué gracioso. Sí. Suena bien. Oye, Shimmer, no te metas en problemas. Ahí está la tienda de música. Sí, la veo. ¿Necesitas ayuda? Yo puedo. Ah, creo que no podremos pasar por aquí. ¿Qué? Diablos. Antes podía cruzar esto nadando. Bien, ¿y ahora qué? Bueno, si te crees capaz, podemos intentar atravesar el hotel. Cuenta conmigo. No, no, no. No, no. Maldición. Puede ser algo. ¿Crees que puedas caber ahí? Puedo probarlo. Con cuidado. Con cuidado. Sí. ¡Pasé! ¡Espera! Muy bien. Pues, hola. ¿Qué tal? ¿Impresionado? No, estás muy delgada. Tienes que comer más. De nada. Este lugar me pone los pelos de punta. Ellie, ven. Creo que veo un modo de pasar, pero hay esporas. Ponte la máscara. ¿Es necesario? Estamos solos. ¿Y si nos encontramos con alguien? Ok. Muy bien. No hagas estupideces. Si dejas de usar la máscara, niña, podrías olvidarte de ponerte la frente a alguien que no debes. Nunca se me ha olvidado. No le has dicho a nadie más, ¿verdad? No le has dicho a nadie más, ¿verdad? Ni a Jessy, ni a Dina, ni a... Claro que no. Bien. Bueno. ¿Ya estuviste aquí antes? No. Patrullamos las calles. Ahora siento que fue un descuido. Tal vez. Parece que le dispararon hace tiempo. ¿Cuándo pasó por aquí la última patrulla? No lo sé. ¿Es de los nuestros? No. Los únicos desaparecidos desde Jackson son los adolescentes del año pasado. Este no es tan joven. Tal vez simplemente entró. Por aquí. Eli, ven. Estamos de patrulla, ¿no? Ok. Acabemos con ellos. Aplausos. Cita bien. Creco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Segundo piso! ¡A la izquierda! ¡Lo maté! ¡Ahí adelante! ¡A la izquierda! ¡Arriba! 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 ¡Otro más cabrón! Joel, creo que lo hicimos. Supongo. Buen trabajo, niña. ¿Y qué dices si dejamos las guardas para otro día? Me quitaste las palabras de la boca. Pero creo que la única salida está hacia adelante. Eso podría ser interesante. Voy detrás de ti. 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 Sí, pero lo logramos. Claro que sí. ¿Estás bien? Además de estar muy viejo. Además de estar muy viejo, nada que una buena noche de descanso no me quite. Quiero salir de aquí. Voy detrás de ti. Sí. 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 Sí, Dina, no lo van a creer cuando se enteren de esto. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Están saliendo, ¿verdad? Solo a ratos. ¿Por qué? Noto la manera en que Jesse habla de ti. No, Jesse y yo solo somos amigos. Ah, mira, mira, mira. Tengo buen ojo para este tipo de cosas. Pues, te falló con esta. Ya veremos. No te hagas ilusiones. ¿Crees poder pasar por ahí? ¿Ya viste qué es? Sí. Listo. ¡Eli! ¡Gracias! Gracias. Sí. Oye, Joe. ¿Eh? Creo que son ellos. La pareja que huyó el año pasado. Creo que tienes razón. Jackson es un lugar maravilloso, pero nos cansamos de escuchar historias de personas sufriendo en otro lugar. Queríamos salvar vidas, teníamos buenas intenciones. No había pasado ni una hora y encontramos una horda. Nos mordieron. Decidimos acabar con nuestras vidas en lugar de convertirnos. que nos perdonen nuestros seres queridos. Adam y Sidney. Le disparé, pero no puedo acabar con mi vida. Soy un cobarde. Adam. Adiós. Si hubieran sido inmunes. Bueno, vamos. Vamos por Tommy para llevar los cadáveres a Jackson. Al sacarme del hospital de los Luciérnagas, dijiste que había decenas como yo. ¿Tú crees eso? Eso me dijeron. No he conocido a nadie más que sea inmune. ¿Tú sí? Pueden estar ocultos. Como tú. ¿Tú crees eso? ¿De verdad quieres hablarlo ahora? Cruzamos todo el país para llevarme con los Luciérnagas. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Porque dejé que hicieran sus pruebas. Y cuando vi que eran inútiles, nos saqué de ahí. ¿Y cómo sabes que eran inútiles? Tal vez si les hubieras dado más tiempo, habrían descubierto algo. No hay una cura. No habrías podido hacer nada para ayudar a estas personas ni a nadie. Sé que deseas que todo fuera diferente. Yo también lo deseo. Pero no es así. ¿Hay que regresar a estos chicos con sus familias? ¿O hay algo más que quieras discutir? No. Bien. Vamos. Gracias. ¿Por qué no le dijiste? Jessy se durmió. Oye, déjame hacerlo. Es un buen tipo. ¿Por qué no le dijiste? No era el momento. Ya está. ¿Qué hay de esto? ¿Algo relevante? De hecho, sí. ¿Avi? No. Esta chica, Nora, su unidad fue asignada aquí. Recolectaban provisiones, creo. ¿Este hospital? Sí. ¿Qué, irás ahora mismo? Sí, es una pista. Al menos, espera a que Jessy descanse un poco. Se habrá ido para entonces. Ellie. Tenemos su ubicación. Tal vez Tommy también. ¿Qué? Nada. Bien. ¿Podrías ayudarme con la puerta? Sí. Bien. Si sigo la ruta cinco, debería llegar a los...